Creo que en tres partidas más te puedo decir Un Oni Un Oni en este mapa Puede ser súper brutal Empezamos a ver Ya algo muy consistente En las partidas Legión Y es la intervención corrupta Parece ser Que no quieren que salga El primer motor antes de que puedan Hacer su primer cuelgue Lo cual tiene bastante sentido para un killer Siempre quieres empezar con esa ventaja De tu primero tirar a alguien A que suene un motor y no tengas a nadie Todavía en un gancho porque eso Como asesino te empieza a meter mucha presión Es correcto Silver Vamos a ver aquí, no encuentra nadie Todavía en el shack, ahí tenemos el árbol De un lado, la estructura acá De la comerciante de calaveras Del otro, se le están Escondiendo muy bien Anteriormente en otros torneos Veíamos que había distintos tipos De estrategias para lidiar Con la intervención corrupta Una de ellas era Ponte a reparar los motores Que no tienen intervención Y la otra es ninjarla Exacto Y la otra es justamente No te muestres No te muestres Espérate un minuto que se acabe Y creo Que lo están logrando Legión No encuentra nadie todavía A Marcel Rock Con el Oni Y todos sabemos Que mientras el Oni No dé su primer golpe No empieza el juego No empieza el juego Y ellos seguramente También van a empezar a Uy, ahí hay alguien ¿Ya lo viste a la derecha? Sí, ya lo vi ¿No lo vio? ¿No lo vio? ¿Estaba a la derecha? Ah, es que había visto A este que estaba acá De frente Creo que estaba decidiendo Por quién Oye, yo no podía creerlo Yo no podía creerlo La verdad estaba ahí Súper fácil Pero creo que ya tenía El ojo puesto En mis Snorlax El ojo puesto De este lado Aparte a mí me daba La impresión De que Beauty Iba caminando Tan despacito Posiblemente Porque traía sprint Y a lo mejor El Oni dijo No quiero perseguir Alguien que trae sprint Porque me va a tocar Más tiempo Acá sigue persiguiendo Todavía a Mis Snorlax Le va a tirar El palo de una Claro Tirar todo Tirar todo Silver Y es justamente eso Mientras no llene el poder Aquí bien Bastante bien Muy bien aguantado Mis Snorlax Ahí dando vueltas Y me recuerda Mucho justamente Aquella partida Con la cazadora De terciador Donde también En los palets Le estaba aguantando Bastante Bastante bien Ya no tiene nada Acá de este lado Mar se rotea la tira Se acaba La intervención corrupta Vamos a ver Si el equipo De supervivientes Alcanza Alcanza A sacar Un motor Se me hace Que va a ser Complicado Legión Que saquen El primer motor Yo también lo creo Silver Pero como que La persecución Si duró Decente O sea Estuvo bien La verdad Si duró un buen tiempo No fue corta Tampoco fue la más extensa Del mundo Estuvo bastante bien Bastante bien Y sobre todo También Porque tardó Tardó Cierto tiempo En encontrarlos Mira Mira como va caminando Por eso creo Que trae sprint Vamos a ver Si lo sueltan Ya se puede Y empieza a correr Y parece ser que no Nada más No le iba dejando No le iba dejando Aquí lo intentaba Dejar ciego No lo deja ciego ¡Ojo! Dos motores Ya le da A Beauty Y va a ser El segundo Cuelgue Primero para Miss Snorlax Segundo para Beauty Pero la deja ahí Dice Vámonos de una vez Buscando Tiene que aprovechar El poder Silver Sí totalmente Y le queda todavía Todavía la mitad Del poder Y no solamente eso Sino que ya le sonaron Dos motores Y que en el momento De que tenga Dos cuelguecitos Con el poder Para aprovecharlo Aquí tiene Miss Snorlax Vamos a ver Ya la tiene Vamos a ver Si alcanza a colgar A Beauty Miss Snorlax Es el primero Beauty Vamos a ver Si lo encuentra por acá Que ojo Que se le puede También perder En una de esas Se le pierde Ya no la encuentra Se le levantan Por acá ya Se ven las marcas De sangre Vamos a ver Vamos a ver No la tiene No la tiene Y no la encuentra Y no la escucha Ahí la escuché Creo que del lado derecho Yo escucho cosas Silver Ya levantaron A Miss Snorlax Y no encuentra No me digas Que se le va a perder No me digas Que levantan a Beauty No me digas eso Silver Uy creo que si van a terminar Levantando a Beauty Y se va a quedar Con un cuelgue Sin el poder Legión Hay alguien al fondo Hay alguien al fondo Acaba corriendo Acaba corriendo Vamos a ver Miss Snorlax Ya está curada Acaba Jessica También dando la vuelta Salta a la ventana Se regresa Hace la topa No te creo Que no la encontró Si no la encontró Vamos a ver Si la levantan También eso Eso va a ser importante Mira Ahorita yo creo Que se van a estar Enfocando En hacer motores Yo creo Silver Sabes Con ¿Cómo se llama? Con el Con el Oni Lo que más Ya levantan Levantaron a Beauty Tiene nada más un cuelgue Con el Oni Lo que más conviene Es tirar Oh ¿Cómo saltan? Pensé que no iba a ser El salto largo Porque se detuvo Pero creo que fue nada más Un poco de lag Si le alcanza A dar el golpe Es que creo que lo estamos viendo Un poquito atrasado O algo así Ojito Porque ya curaron a Beauty Por completo Pero bueno Ya tiene aquí de frente Jessica Y como te lo decía Con el Oni Creo que lo mejor legión Es predropear los pales Para no darle el poder ¿No? Si Alcanzo a llegar Oh Si pudo haber saltado Creo que si llegaba Y no hay pales Vamos a ver Y ahora si salta Pero ya se venía regresando El Oni Ese golpe que falló Ese golpe que falló Uy Le costó Le costó un rato Esta persecución Silver Desde lo de Beauty Fue larguísima Si Totalmente Muy 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 extensa La persecución Es que al final Sabes Sabes que fue Lo que pasó Es persiguió a Beauty Persiguió a Mrs. Snorlax Y persiguió a Jessica Y después solamente Se quedó con Jessica Y es que lamentablemente No podía colgar a Mrs. Snorlax Porque ella ya la había colgado Primero hubiera sido tuneleo Entonces me tengo que regresar Claro Tuvo que regresarse A buscar a Beauty Pero ya no le encontró Vamos a ver De pronto ya tiene El segundo cuelgue Y los supervivientes No habían sacado todavía El segundo motor Ahora que aquí empiezan a gritar Le estaban haciendo esto Vamos a ver si le termina El tercero Que también es importante Que ya le acaben otro motor Porque han tenido mucho tiempo Para hacerlo Pero aquí Pum Ya saben cuál es la per Que trae por acá Por este lado Le bajó más de 20% Ese motor Aquí caminando de espaldas Para que no lo alcancen a ver Ya se le perdió Creo si alguien está por aquí Creo que es Beauty Porque ha estado caminando mucho Miren a Mrs. Snorlax Ya sacaron a Jessica Atacada de este lado Sigue corriendo Todavía por aquí Entre las estructuras Viene Mrs. Snorlax Tiene un palet todavía ahí Que es bastante Bastante seguro No lo tira Todavía la primera Se regresa Viene por este lado Creo que se va a ver Un golpe de gratis No se lleve el golpe De gratis Estamos un poquito atrás Termina el motor Silver Otro motor Y lo paletean Tiene que tener aquí Bastante cuidado Porque Legión Yo creo que otro De los motores También no tarda mucho En sonar Ha tenido Persecuciones Relativamente Medianas y largas Y mira Los motores Ya se escucha Que ahí van sonando 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 De este lado Viene de nuevo Mrs. Snorlax Aquí se va a llevar un golpe Y le alcanza a tirar Vale Se lleva el golpe Creo que la pensó Creo que la pensó Ya tiene el poder completo Y ahora sí Ese es el momento Que tiene que aprovechar Marce Rodé Tiene que ir Por Mrs. Snorlax Y ahora sí colgarla Ahí está Le acaba de dar A Mrs. Snorlax Ahora sí se la lleva O de nuevo La deja tirada No La mejor decisión Es ya ¡No! Salve con linterna Llega la primer Salvada con linterna En este torneo De terror Brutal Y no alcanza Colgar por segunda vez A Mrs. Snorlax Aquí le va a tirar El palet A la segura Ya le va a dar Vaso de tiempo No te la creo Y este es el momento Legión En el que los urbis Tienen que sacar Otro motor Que jugada Acabamos de ver Por parte del equipo De los Seals Con esa salvada Con linterna Pero ve Mrs. Snorlax Llega al lugar Llega al lugar Tiene demasiada ventaja También Conoce bien el mapa Va a hacer las estructuras Correctas Decide abandonar Persecución Y se va a perseguir Y se va a perseguir A Beauty Pero tenía sprint Es lo que te decía Va por Beauty Pero tiene sprint Le saca bastante distancia Y Mrs. Snorlax Se desaparece Y hoy probablemente Se termine curando Mrs. Snorlax Ahorita lo que tienen que hacer Es curarse Vamos a ver Si se alcanza A juntar todo el poder Ya tiene el cuerpo completo Lo utiliza sin ver a nadie Le sacan El cuarto motor Le lleva solamente Dos cuelgues Mío Complicada partida Sí Se le vino Se le vino La noche encima A la de este lado Estaba Mrs. Snorlax Buscando Vamos a ver Si va por ella Una vez más Es la tercera vez Que perseguiría A Mrs. Snorlax Y ese robot Con el garrote Atravesó Atravesó Y lo dio vuelta A la izquierda Lo dobló totalmente Y ahora viene aquí Por Jessie Cat Y ya tiene a dos Tirado Legión Aquí Aquí los supervivientes Se pueden complicar Bastante Tercer cuelgue Para Para Jessie Cat Jessie Cat Se lleva el tercero Que es su segundo Legión Este motor está ardiendo Yo creo que los otros También Este motor está ardiendo No sé Si está al 99 Y lo dejaron ¿Eh Legión? Sí No Lo tuvieron que haber dejado Y a lo mejor También estaban Ahí es donde También lo greedy Lo avaricioso De los supervivientes Les puede jugar en contra Porque ya tenían el motor Hecho prácticamente Y lo dejaron A lo mejor Para ver Sacaban unos puntitos más Y ya tienen un tocado Ya sacaron a Jessica Ahí encontró a Ellen Ripley Que es su primera aparición Yo creo que en este juego ¿No? Ahí se atravesó Ah no No era Ellen Ripley Se lo terminaron Estaban esperando Estaban esperando No sé por qué No está agarrando Las bolitas ¿Eh? Todos Yo digo que se desesperó Un poco O estaba un poquito Nervioso Vamos a ver Yo creo que sí Y esa justamente También siento Que esa habilidad Pudo haberla Utilizado Utilizado más tiempo Por acá van corriendo Le salen los cuervos Va alguien Va alguien por aquí Pero ya todos están curados No le van a hacer nada de ruido Pueden ir caminando Complicado Complicado Las orbes No se No las aprovechó Ahí está Ahí está lleno de orbes Ahí tendría que agarrar Todas esas orbes Todo ese camino de orbes Lo tiene que agarrar gente Ahí está Ahí está Ahí está Todo el camino de orbes Vientos huracanados Ahora sí Ya se está llenando el poder Ahí le queda Con esas que están allá enfrente Creo que lo llena Con esas ya Con esas ya Le faltan dos Le faltan dos Van corriendo a la puerta No se la han abierto Todavía puede juntar Ahí están las orbes Ahí se ve Ahí están las orbes ¡Uy! Le falta una a Legión Ahí está Ahí la conseguí Silver Es el momento El momento es ahora Esta es la última chance Que tiene Loni Legión Esta es la última De las chances Que tiene Loni Para tirar a alguien Para evitar penalización También Silver Vamos a ver No le van a lanzar Por aquí Se le queda viendo De frente Beauty también Diciéndole ¿Qué le quieres cuidar? Vamos acá Viene por un lado Alta Beauty Bastante bien de nuevo Todavía tiene el palet En esa estructura Mira nada más Cómo le está Lumpiando por ese lado Vamos a ver Da la vuelta Sigue Ya le están abriendo Esta puerta Ya no va a abrir Uy va corriendo hacia atrás Se escucharon las pisadas Yo ya no escuché nada Se van las pisadas Y va corriendo hacia atrás Tiene la vista Un poco hacia abajo Silver Estoy viendo el piso Nada más Para tratar de dar De dar mejor Ahí le dio Va a ser el cuarto Cuelgue Y ojito Y ojito Que se puede quedar Ya con ella Para asegurar No llevarse la penalización A trataban otra vez De hacerle La salvada Si abre No, no van a alcanzar A abrir la puerta No van a alcanzar A abrir la puerta Uy, no lo sé Legión No Error Ese fue error El psico loco Ese fue error El psico loco Ese fue error Tiene que irse Autoliberación Legión Pudiese Pero no supiese Dejaron la puerta Creo que si la abrían Una autoliberación Ya te hacía la jugada Te hacía la jugada Pero ahora no lo sé No lo sé Aquí están No, si ahí está Si ahí está toda la gente Uy, cayó el psico loco Autoliberación El psico loco ¿Será? Están jugando con fuego Ya se va a ir uno Ya se va a ir uno Vamos a ver Tiene que Tiene que colgar Tiene que colgar Tiene que colgar Para que sea el quinto No hubiera gastado el poder Si iba a agarrar Pues no Los nervios Los nervios Aquí está Quinto cuelga y listo Pero mira Ya se evita la penalización Ya tranquilidad Ojo Porque una autoliberación ahí Ya acaba con todo Acaba con todo Están esperando Ya se están curando No, Legión Van a intentarlo Van a intentarlo No, neta Tiene el poder Pero tiene que esperar A que se termine el poder Tiene que esperar A que se termine el poder Porque si no Es imposible Silber O sea Un Oni con el poder Y si tú vas a intentar salvar Claro Los va a matar Los va a matar todos ahí Ahora Yo creo que si coloco Trae liberación Pero si no lo trae Solo tienen que esperar A que se le acabe el poder Tienen mucho tiempo Legión todavía Y ya está abierta la puerta Mira Sí, ahí está Mira, ya se curaron Van a esperar A que se le acabe el poder Llegan Uno recibe el golpe El segundo rescata El tercero tanquea Y se van Sí A menos que se llene el poder Bien rápido Y tire a alguien más ahí Se les mete la noche Pero es que sí El poder Creo que utilizarla ahí No sé si fue lo mejor Están lejos ¿Eh, Legión? No Yo no sé Vamos a ver Yo no sé si hubiera roto Esa palet Por el tema de que No muchos pueden Ir ahí al mismo tiempo Ajá Ya se le acabó el poder Ya pierde Pierde uno de los cuelgues Este es el sexto cuelgue Para Para amarse Rod Porque todavía hay gente Que pueda Que pueda salvar Que están ahí los tres No sé si van a esperar Solo el regodeo Oh, ya llegaron Si viene, Silver Tal cual Tal cual No, ¿por qué no salvó? ¿Por qué no salvó? Se le trabó Se le trabó Ahora sí Tiene el poder Cuidado No, pero ya No se salva, Silver Pero ¿por qué se fue hacia allá? Se desconectó No, ¿qué pasó? No, se le fue Se le fue Se le fue Nada más se laggeó Se laggeó Pero se fueron todos Él en Ripley Estaba corriendo hacia un lado Y luego hacia el otro Se laggeó Pero se fueron todos Muy, muy buen Muy buen endgame Que hace que Muy vital Que no No se vaya penalizado Marcel Rod Ahí llevándose sus cuelgues Al final Tuvo un buen endgame Pero Tuve miedo Sí Yo pensé que se le iban todos Con Con bastante Bastante ventaja ahí Y aparte, mira Iban a ser Iban a ser arriba de los De los 22 mil puntos Y hubiera estado Hubiera estado complicado Pero bueno I want to believe I want to believe I want to believe Y lo lograron Vámonos Vámonos